adapta tu carta al nuevo escenario post-covid recuerda que la finalidad es por una parte optimizar recursos y por otra acotar el riesgo higiénico sanitario en este delicado momento céntrate en reducir stocks de materias primas al máximo y minimiza procesos en cocina por dónde empezar aquí tienes seis tips para poder reducir tu carta 1 popularidad de los platos elige aquellos platos que más éxito tengan de la carta 2 calidad elija aquellos platos que la calidad no se vea mermada por las nuevas medidas adoptadas 3 menor tiempo de preparación incluye preparaciones que requieran de poco tiempo de elaboración eso te permitirá ofrecer un servicio más ágil y rotar más las mesas 4 posibilidad de empaquetado elige aquellas elaboraciones adecuadas para presentarse también en formato takeaway o delivery recuerda que la comida tiene que llegar al cliente en condiciones óptimas exhibiendo máxima suculencia 5 elimina aquellos platos que requieran de homenaje específico o manipulación del camarero en mesa y por último 6 elimina aquellos platos para compartir quieres saber más descubre cómo adaptar tu restaurante al nuevo escenario post cobit en mi curso te espero